9 de la mañana, entramos en la próxima entrevista. Recientemente se lanzó el libro Petro Diplomacia, Valijas, Negocios y Otras Historias del Chavismo y Uruguay. Es una investigación periodística que profundiza en los vínculos políticos y comerciales entre la Venezuela de la era chavista y los sucesivos gobiernos de Uruguay. Vamos a estar conversando sobre esto con su autor, Martín Natalevich, a quien tenemos en la mesa de desayunos. Bienvenido, Martín. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Un gustazo estar acá. Buenos días. Gracias por estar acá. ¿Cómo surge la idea de hacer esta investigación? Y bueno, en realidad es un largo proceso que se inicia allá por el año 2016. Yo estaba embarcado en otro proyecto, en realidad, que buscaba contar una especie de historia de la diplomacia uruguaya, sin demasiadas pretensiones, pero un poco construyendo a partir del relato y las experiencias de personas que hubieran tenido una experiencia en el servicio de años. Y así me topé con una historia que tenía que ver con el gobierno de Valle y con el gobierno de Hugo Chávez, y que en aquel momento me daba la sensación de que podía contar un capítulo muy particular de la vida bilateral entre Uruguay y Venezuela. Eso lo dejé en el congelador, me crucé con otros proyectos, proyectos que de cierta manera me iban acercando al universo chavista y a lo que pasaba en Venezuela durante todos estos años. Y en algún momento, después de terminar el libro de Luis Almagro, la biografía de Luis Almagro, pensé que quizás esa historia que yo, con la que me había topado, tenía méritos suficientes como para hacer el inicio de un libro que abarcara una historia global de las relaciones bilaterales entre Uruguay y Venezuela en la era del chavismo específicamente. Obviamente hay toda una historia que precede a eso, muy rica entre Uruguay y Venezuela, pero yo me quería enfocar en ese parámetro temporal. Y así empecé a trabajar. La historia esa que vos tenías como primer indicador de que podía haber una investigación ahí era la de, bueno, yo al título del guía maletero en el libro como capítulo, es la historia de Miro Antonio Brito Valerio. El libro arranca con una llamada telefónica entre Jorge Valle y Hugo Chávez a propósito de este señor, Antonio Brito Valerio, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay, y la llamada de Chávez teniendo que decir que lo tienen que hacerse irse del país, por las buenas o por las malas lo iban a tener que terminar sacando. Y el motivo es porque se había detectado que estaba trayendo dinero de Venezuela. Exacto. Ahí en esas reuniones que mantuve en 2016 me encuentro con esta historia que era absolutamente desconocida, que para mí tenía una riqueza increíble y que hablaba de un militar venezolano muy cercano a Chávez, o sea, y creo que parte de lo que hago en ese primer capítulo es reconstruir ese vínculo entre ellos dos, que había caído acá en el Uruguay en el año 2000 y que venía con un mandato muy específico que era tejer vínculos con organizaciones sociales, pero también mover dinero. Y efectivamente lo habían detectado en el Río de la Plata, porque también cruzaba a la Argentina con cierta asiduidad y arrimaba algunas maletas y de hecho lo que yo digo y hasta donde yo pude llegar en la investigación es que lo agarran infraganti, ¿no? Con los bolsos. En un garaje. En un garaje. En la calle Gido. En la calle Gido, efectivamente, ahí cerca del cementerio central. Y bueno, ahí es cuando Valle toma la decisión de encarar el tema de una manera muy al estilo Jorge Valle, ¿no? Con su singularidad y con la confianza necesaria para agarrar, llamar a Hugo Chávez y decirle, mirá, sacalo o si no lo voy a tener que expulsar. Y eso era un antecedente que me parecía medianamente interesante respecto a lo que luego públicamente se conoció en el año 2008 con las valijas de Antonio y Wilson, ¿no? Entonces daba la idea de que ya había un trabajo previo en el Río de la Plata, utilizando esos mecanismos. Hay un... El eje del libro es Chávez, claramente, y sus distintas vinculaciones y cuestiones con Uruguay, etc. Pero algo que a mí, por lo menos, personalmente, me llamó la atención por desconocimiento, ¿no? Porque no lo sabía, era el vínculo de Chávez con Jorge Valle. ¿Vos te empezaste a enterar de ese vínculo cuando empezaste a trabajar en este libro o era un conocimiento que ya tenías y lo profundizaste en la investigación? No, había algunos indicios, ¿no? Todos recordamos aquella cumbre de presidentes en Canadá cuando habla Valle y de manera jocosa pide tener una carnicería en todas las estaciones de servicio que tenía Chávez en Estados Unidos, apoyando aquella idea del Tratado de Libre Comercio Hemisférico que impulsó George W. Bush. ¿Impresiona a Bush en esa conferencia? Lo impresiona tanto que cuando vuelve termina siendo una parada técnica y política en Washington. Pero ahí había algunos indicios, pero en realidad fue conversando con gente del entorno de Valle y leyendo muchos de los discursos del propio Chávez. Bueno, ahí contás que leíste todo. Sí, en realidad, a ver, no es que me leí todo, pero sí hice un trabajo de rastreo sobre todo lo que... todos los discursos, conferencias de prensa, los a lo presidente, ¿no? Claro, eran bien largos aparte. Que eran bien largos, cuatro horitas, en un monólogo, no sé cómo lo aguantaban. Dos por dos, por dos con cinco. No, en realidad fue un ejercicio más de lectura, tengo que estar sincero y de búsqueda con palabras claves. Sí, claro. Y que los consumía atentamente de la Valle los domingos antes del almuerzo. Y después se lo comentaba, ¿no? Se lo comentaba a Chávez y le decía, presidente, lo estuve escuchando, y qué bien que canta usted, ¿no? Y Chávez, enloquecido, loco de la vida, de que aquel presidente con el que política, ideológicamente, estaba en el polo opuesto, era un atento televidente de su programa. Pero fue en esa reconstrucción donde yo me fui haciendo la idea de que ahí hay un vínculo bien interesante, ¿no? La relación política, comercial, energética entre Uruguay y Venezuela en esos gobiernos nunca avanzó un solo milímetro. Y hubo intentos, para mí lo interesante es que hubo intentos, por lo menos del lado uruguayo, para que eso ocurriera, ¿no? Intentos de generar un convenio entre ANCAP y PDV, esa que rige desde mucho antes de la llegada del Frente Amplio. Un intento por vendar quesos y productos lácteos que se enfrentaban con las barreras proteccionistas venezolanas, que tenía una política de autarquía. Un intento por que Venezuela ingresara al Mercosur y el embajador uruguayo de aquel momento, el gobierno de Valle, asesorando a la Cancillería venezolana para que eso ocurriera. Todo eso nunca avanzó, pese a que Valle y Chávez congeniaban muy bien y se entendían muy bien, además de que se lanzaban humoradas con las que ambos se divertían. El libro arranca con la proto-historia, o vos lo llamás la proto-historia, de esa relación entre el chavismo y los gobiernos de Uruguay. Claro, tenemos que ubicarnos en los 90. Chávez en el 92 intenta dar un golpe de Estado, termina preso, lo liberan en el 94. En el 94, ya cuando empieza a perfilar su entrada en la campaña electoral, o mejor dicho, la definición hacia la democracia y ganar el gobierno por las urnas, empiezan a hacer giras por la región, visita a Uruguay, y ahí es muy llamativo, alguna cosa era pública, pero la fialdad de las relaciones entre la izquierda uruguaya y el chavismo, en particular, claro, vos lo dejás muy de manifiesto, había la figura de Seregni, un general demócrata, líder de la izquierda, era muy llamativa para Chávez, pero por las mismas razones, y más en un contexto de campaña electoral del 94, a Seregni no le interesaba mucho un acercamiento con Chávez por su pasado golpista tan reciente, Chávez viene a Uruguay, Seregni no lo recibe. Después esa relación con la izquierda va cambiando y también va cambiando la forma, una vez que el chavismo llega al poder, la forma en que el gobierno de Hugo Chávez empieza a infiltrarse o a penetrar la diplomacia venezolana que venía, digamos, de los gobiernos anteriores para tender lazos en los distintos lugares, en Uruguay también lo hace, ¿podés explicarnos esa parte de la historia? Sí, a mí ahí había un proceso que me parecía muy interesante de contar, que era cómo es que Chávez personalmente, pero el chavismo como movimiento genera vínculo con la izquierda uruguaya, que no era obvio, no era obvio por el antecedente de Seregni, que bien lo decías, en realidad a Chávez estando en la cárcel un militar venezolano le habla de Seregni y esa es la razón por la cual cuando llega a Uruguay pregunta por él, pero más allá de eso para la izquierda Chávez, para la izquierda uruguaya Chávez era un personaje resistido de cierta manera y la razón por la cual Seregni no lo recibe es porque había dado un golpe de Estado y le había dado un golpe de Estado a un presidente que para la izquierda uruguaya era muy importante por lo que había hecho en la década del 70 y por el caso de la maestra Elena Quinteros, entonces ahí habían como ciertas brechas y paradojas difíciles de saldar. Tan confuso era, vos lo marcabas y yo no lo tenía claro, es que llega a tener señales de parte de la logia de los tenientes de Artigas. Totalmente. Así de confuso era el significante Chávez en ese momento. Es interesante porque después que... él está acá en octubre del 94 y en diciembre por primera vez desembarca en La Habana y lo recibe Fidel Castro en la Universidad de La Habana. Y en ese discurso de la Universidad de La Habana él dice públicamente que una logia o que un grupo de militares... En actividad. Claro, que en realidad creo que él no sabía bien a quién se refería porque habla generales de Artigas, dice. Le habían mandado una carta buscando una aproximación. Sobre ello también escribió Alfonso Leza en su momento, que creo que estuvo en el lugar de los hechos haciendo cobertura por el observador. y también apareció en un libro de él. Pero me parecía muy interesante cómo en aquel momento el personaje de Chávez era muy difícil de decir. O sea, nadie sabía de manera cierta quién era Chávez, qué pensaba, cómo había que acercarse a él. Y creo que en la izquierda uruguaya eso se siguió manteniendo durante toda la historia. Porque creo que hay para grupos de la izquierda uruguaya, del Frente Amplio en particular, el relato chavista y los mecanismos políticos del chavismo nunca fueron aceptables. Y creo que Danilo Astori fue quizás el máximo exponente de esa resistencia en el último tiempo. Claro, había un trabajo por hacer que era generar proximidad. Y creo que el chavismo lo hace muy a la cubana, que es penetrando en el entramado social, captando organizaciones sociales afines, dando un mensaje... Y financiando también. Y financiando. Y yo, en realidad, y tengo que ser totalmente sincero, no llegué a ese momento en el que hierve la leche de ver a qué grupos efectivamente se les entregaba ese dinero del caso que hablamos recién. Pero sí lo que pude dejar constancia en el libro son los vínculos que había tejido este militar. Y eso, obviamente, lo uní con el otro hecho que puedo verificar, que pude verificar y probar de manera fehaciente, que era el ingreso de valijas. Pero, ¿cuáles eran para vos los cometidos o las intenciones de este financiamiento que comprobaste que ocurría? Meramente darle plata a un grupo político que tiene una relativa cercanía ideológica con Venezuela o había otro tipo de intenciones? No, yo creo que al final del día ahí estás hablando de una política y de un intento injerencista por intentar influir en el entramado social y político de otro país. Y por eso hablo de métodos muy a la cubana. Creo que al final del día ahí sí hay de cierta manera un intento por influir en la conversación en otros lados. En este caso, yo creo que lo que estaba haciendo Chávez era preparar el terreno, era ir masajeando y ir buscando personas y organizaciones que de cierta manera difundieran su mensaje en las calles, que lo aplaudieran cuando él bajara en Montevideo, como en otras capitales latinoamericanas, pero que al mismo tiempo pudieran ser una base de sustento para el día de que hubiera un cambio político e ideológico en el hemisferio. Y yo creo que él eso lo visualizaba y lo visualizaba muy bien estratégicamente. Él sabía que eso iba a ocurrir y para cuando llegara ese momento y quizás hubiera poco tiempo para trabajar, que el avance fuera a una velocidad muy importante. Hay algo que me... Te lo pregunto más como colega, porque leyendo el libro que hay un trabajo de investigación fuerte, ¿no? Chávez genera... Hay como un relato chavista, un relato antichavista de casi todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, vos relatás ahí un episodio, el episodio de la custodia en la selva, que tiene un relato chavista y tiene un relato antichavista. Entonces, ahí mi duda es cómo haces para aproximarte lo más que puedas a lo que pasó en realidad, que es lo que vos buscás más o menos en este libro, siempre aproximarte a cómo fueron las cosas desde la mayor cercanía a la verdad. Es bien interesante. Esa dicotomía sí es permanente, el relato chavista y antichavista de las cosas, como en casi toda el resto de los asuntos. Y creo que la palabra clave es aproximarse, ¿no? Y bajar las ansiedades y las autoexigencias personales en cuanto a que uno va a contar la realidad o la verdad de un asunto que son conceptos desde mi punto de vista inalcanzables, ¿no? Yo, se los comentaba, tenía esa autoexigencia y esa ambición de poder contar una historia con lujo de detalles que no se me escapara nada y eso es imposible. Y es imposible en primer lugar porque hay fuentes que son inalcanzables, hay gente que decidió no hablar conmigo que puede tener su punto de vista, hay datos que nunca llegué a verificarlos ni acotejarlos que podían dar lugar a otras historias que decidí no contar justamente por no poder verificarlas y creo que es una utopía contar, creer que uno está contando la realidad o la verdad de las cosas porque siempre hay hendiduras y porque uno también decide un punto de vista, ¿no? Digo, hay una voz narrativa en el libro que construye un relato en el buen sentido, no en el sentido político que se le quiere dar en estos tiempos pero que construye un relato respecto a cómo sucedieron esos hechos y uno tiene que ser consciente de eso al momento de contar. Entonces creo, Paula, bajar la ansiedad y la pretensión y ser honesto o intentar ser honesto respecto a esa búsqueda, yo leí mucha bibliografía chavista, leí mucha bibliografía antichavista y con mi propio juicio que puede ser errado o estar en lo cierto fui construyendo una trama buscando puntos de coincidencia pero también reflejando las disonancias. Vos lo marcás bien en el libro vos tenés un primer momento de Chávez que trata decididamente de mostrarse como demócrata por eso por ejemplo la señal de Seregni después le intentan dar un golpe de Estado él está 48 horas preso eso vos lo marcás cambia el tono de su gobierno se radicaliza el gobierno en paralelo teníamos esto que venía siendo con la diplomacia la generación de esos círculos bolivarianos aplaudidores vos le llamás en determinado momento respecto a el sistema que se estaba instruyendo en Venezuela uno con la película más reciente lo que ve es bueno el régimen se fue volviendo avanzadamente cada vez más autoritario una dictadura podemos decirlo sin ningún tipo de problema y muchos de quienes estaban apoyándolo desde un primer momento cuando Chávez era una promesa de socialismo en el siglo XXI para la región siguieron en esa postura en algunos casos de manera inexplicable como un gobierno ya sin Chávez Chávez muere llega Nicolás Maduro en 2017 hasta se desconoce lo que vendría a ser el parlamento en nuestro país una señal inequívoca un golpe de estado y sin embargo sectores en Uruguay que se presentan como democráticos no siguen condenando o no llegan a condenar la dictadura venezolana o el autoritarismo en Venezuela vos unís las dos cosas digamos en tu hipótesis entiendo que ya lo dijiste vos no llegaste a ninguna prueba pero en tu cabeza tiene que ver esa forma en que las valijas de dinero por ejemplo con las fidelidades al chavismo creo que es muy difícil probarlo eso es un ejercicio periodístico diría casi imposible porque en realidad la unión la termina siendo uno nunca vas a encontrar una prueba salvo que aparezca salvo que alguien un día de uno de los dos lados o un protagonista además tiene que ser alguien con conocimiento de causa no aparezca y diga pasó esto tengo entendido que hay algunos algunas personalidades del Frente Amplio incluso algún ministro alguien alguno que fue ministro que quedó muy decepcionado con algunas cosas que vio vinculadas a este tema ¿no? y creo que y nunca quiso hablar demasiado del asunto este pero más allá de eso a ver creo que una de las preguntas que yo me hice en el libro fue procurar entender por qué esos sectores del Frente Amplio los siguieron apoyando de una manera este casi ciega ¿no? cuando todos veíamos más allá de que por lo menos yo no sé ustedes yo no estuve en Caracas no estuve en el terreno pero se habla de persecución política se habla de crímenes de lesa humanidad se habla de un montón de cosas que que prácticamente dan la cuenta de un estado hasta fallido ¿no? en muchos en muchos aspectos ¿por qué se seguía manteniendo ese apoyo? o sea y creo que ahí nos podemos encontrar con diferentes casos ¿no? digo creo que al Partido Comunista Uruguayo lo une cierto este relato y sesgo antiimperialista notorio este creo que con los tupamaros y con el MPP en particular desarrollaron una relación que este que tenía mucho que ver con la cuestión personal entre Mujica y Chávez este pero que en última instancia compartían una visión este de la patria grande ¿no? este y tenía ciertos ropajes este de nacionalismo americanista este y solidaridad latinoamericana incluso de haber defendido esas ideas a los tiros y lo más interesante para mí era ver qué había pasado con el gobierno de Tabaré Vázquez con el segundo gobierno de Tabaré Vázquez porque ese gobierno durante diferentes momentos se había mostrado teniéndole una mano a a a Maduro y ahí me encontré con diferentes cosas que procuré reconstruir por un lado una intención y una voluntad de ese gobierno uruguayo de cobrar las deudas de algunas empresas pero sobre todo la de Conaprole que si bien públicamente había estado sobre la mesa los esfuerzos que se hicieron a mí me sorprendieron y los datos que aporté ahí creo que dan cuenta de esa casi desesperación por cobrar esa deuda y que y ese intento yo lo fui mezclando con lo que políticamente iba pasando entonces uno veía cierto tira y afloje del Uruguay manejando las perillas de cuándo poner presión y cuándo mostrarse amigo en función de esas negociaciones creo que eso puede quedar medianamente demostrado y luego un equilibrio por mantener la paz interna en el frente amplio siendo consciente de que estaban esos sectores que pujaban por por no condenar al régimen venezolano y Vázquez con la necesidad de por un lado proteger a su ministro de relaciones exteriores que muchas veces quedaba expuesto y por otro lado este mantener esos equilibrios más allá de eso a mí lo que me da la sensación es que tanto a Vázquez como a Nino Boa en ese caso este nunca se tragaron demasiado este ni al relato ni los mecanismos del chavismo bien Martín Natalevich muchísimas gracias por estos minutos un placer muchas gracias el libro es Petro Diplomacia Valijas, Negocios y Otras Historias del Chavismo y Uruguay es un trabajo muy documentado realmente es una de las primeras cosas que uno nota cuando empieza a leerlo aparte de Bien Escrito felicitaciones muchas gracias ahora González Nubi